¿Vamos con Diana? ¿Les parece la invitación es que se vayan a redes sociales para votar? ¿Cuáles son los candidatos? A continuación se los vamos a presentar y comenzamos, les parece, con el mejor gol de la jornada. Como es de costumbre, cuatro candidatos, Álvaro. Tenemos cuatro golazos y vamos a arrancar, bueno, aquí tenemos Sanso Fati, Erling Hala, Juan Di Nino y Richard Sánchez. Dos mexicanos, dos europeos. Hoy sí, quítense los guantes y vámonos. Vamos a arrancar con Anso Fati, que hace historia. Bueno, ¿quién? ¿Cómo está con nosotros? No sé si puedo decir algo. ¿Era para mí? No. ¿No? Muy bien, vamos. Yo me siento más tranquilo, porque lo que se dice en producción es fácil. Me sentí ofendido, me sentí ofendido. Estaba quemado, me sentí. Muy bien. Vamos con el primero, Anso Fati. ¿Quién lo quiere cachar? Yo lo quiero cachar, por supuesto. El sucesor. Sí, el sucesor. A ver, hablabas acerca de dos del fútbol mexicano, de dos europeos, este que es africano, pero que al final España hace bien las cosas y lo tiene en su selección. Al final. Uy, chilenita. Qué grande es este jugador y qué potencial, qué proyección la que tiene Anso Fati. La realidad, Daniel. Quiero que dimensionen algo, perdón que te interrumpa. Por supuesto. Pero cuando vean este gol, selección, el chico tiene 17 años, por Dios. 17 años. ¿Qué estábamos haciendo nosotros 17 años? Es el último año del colegio. Y ya es un jugador que debería estar consolidado como titular, titular, por lo menos como titular en los dos equipos, tanto en selección nacional como en el fútbol club Barcelona. El Barcelona debe hacer la labor de soltar ya a este jugador y que se comience a convertir en la figura para lo que trae. Debe ser el titular como extremo por izquierda. ¿Quieren motivar a Messi? Sí. Pónganlo al lado. Sí. Sí, sí, sí. Ah, grandeza, le gusta jugar con grandeza. Y quizás me estoy adelantando, pero lo que yo estoy viendo de este chico de 17 años es grande. Así es, Álvaro. Y pasó en su momento, sin comparar eso directamente, pero me acuerdo Diño recibiendo a Messi cuando empezaban sus primeros partidos, ¿no? Claro. Y la gran dupla que fueron también. Similar que pueda pasar con estos dos. Así que lejos de tener bronca con lo que está ocurriendo dentro de Barcelona, ojo, lo que viene puede ser interesante. Muy bien, pasemos entonces con el golazo de Erling Haaland. Ya veo a Camila levantando la mano. Camila. Chonga. Vámonos con uno de los tantos de Erling Braut Haaland. Miren este partido entre Noruega y iba a pegar así nada más Erling Haaland, le dejaban la pelota rebotada al borde del área, justo de frente a la meta. Una posición cómoda, básicamente, pero ¿cómo prende la pelota con esa pierna? Vean el portero, vean el portero. Esa zurda. ¡Epa! Casi la tapa, casi la tapa. O sea, fue un zambombazo, fue un cañonazo lo de Erling Haaland, de primera intención, pierna izquierda y el guardameta que estuvo en primera línea para disfrutarlo. Si no pispilea, lo tapa. Diego, explicándonos cómo se agarra una pelota así, por favor, porque yo no tengo ni idea. Es que decirlo, mira, lo que está diciendo Cami, o sea, se ve fácil, pero es pegarle en ese momento, la pelota viene rebotando con su pierna izquierda a esa altura. La mayoría de esos jugadores, esa va al palco 45. O la bajás, o la tratás de controlar. Y hay un jugador a mano izquierda de jala y la pelota le hace esa impresión. Y hay que decirlo, que mete otro gol en el partido también muy bueno, pero este fue mejor. Este es un martillazo. Le pega de todos lados con las dos piernas. Lo baña, lo baña. Nos vamos con Juanito de Pumas, ¿quién lo cacha? Voy a defender a Juanito, porque fue un gol bien bonito, les parece, si lo vemos a continuación. De esos que me gustan, porque son goles de larga distancia, vistosos, que a nuestros votantes les parece también bastante atractivos. Y Dinero está siendo un referente también en el ataque para Pumas. Aquí estábamos viendo el que sería el cuarto gol en la victoria contra Puebla. Un bombazo, que el portero, no hombre, mejor se fue al suelo y dijo hoy a lamentarse definitivamente lo que hace Dinero. Un riflazo impresionante, un golazo. Está entre el top de los mejores goles de la jornada 8 de la Liga MX del pasado fin de semana. Y Dinero, ojo, llega a seis goles y está como el segundo máximo goleador solo atrás de Guiñac, que Guiñac tiene 8. Lo mencionamos ayer, lo que me encanta de este gol es cómo el mismo jugador, Juanito, va llevando al arquero. Lo va apartando del poste y boom. A mí me gusta que son dos jugadores involucrados. El que roba la pelota se corre por el carril izquierdo y mete la pelota para que Dinero. Y antes, Camista, el partido está 3 a 1. Pumas está presionando ahí con una intensidad que roba a Carlos y da un pase de asistencia a Dinero, como que el partido estuviera 1 a 0. Muy bien, y no es coincidencia que el candidato de América le quede en manos de Diego Enrique. Por supuesto, el más grande de México y qué golazo, ¿no? Y esto no es casualidad. Se acuerdan en la fecha 1, el mismo jugador, Richard Sánchez, mete un bombazo y un golazo. Ahora de tiro libre, miren este gol. El portero igual, estuvo cerca de taparlos. Un poquito, un par de centímetros y llega el portero. Si acampaba una semana antes, a dónde iba a entrar la pelota, tal vez llegaba. Qué golazo, cómo pasa por encima de la barrera, cómo esa pelota va buscando y cerrándose arriba del palo y se mete. Buen gol, buen gol. Once días. Once días para el Clásico, estamos contando. Once días. América Chivas, once días. Y luego vemos por Zoom. Muy bien. Ahí están los cuatro candidatos al mejor gol de la jornada. Y sinceramente tenemos cuatro joyas para que ustedes puedan votar. Pasemos entonces a la figura de la jornada y revisemos a los cuatro candidatos. Ángel Mena, Ansu Fática, Los González y Sergio Ramos. Vamos a arrancar con Ángel Mena. ¿Quién lo cacha? Lo voy a tomar yo. ¿Ah, cómo no? Lo voy a tomar yo. Este señor van a decir, bueno, pero es que mete dos goles de penal. Hay que hacerlos también. ¿Y por qué son tan importantes? Porque tiene a su club, gracias a esa ejecución de esos penales, bueno, tres, porque tuvo que repetir. Y el primero se lo pararon. El primero lo detienen, lo repite, entra y el segundo también pues ya lo pone en el marcador. Gana el León 2 a 0 al Necaxa y la victoria es importante porque lo tiene líder. Tiene líder al León, es alguien que pararse detrás de esos once pasos es una responsabilidad fuerte, en especial cuando sabes que te puedes jugar el liderato y poner a tu equipo en la tabla, en lo más arriba. Muy bien. Ahí tenemos a Ángel Mena, nos vamos con Ansu Fátima. Sí, Manuel. Defiende el doblete, Manuel. A ver, es que lo que pasa es que Ansu Fátima ya está en una edad tan prematura, ya está para defenderse también él solo con lo que está haciendo dentro de la cancha. Hablamos un montón de él en el gol anterior que ya es nominado, pero creo que este jugador hace lo... A ver, esta jugada es una gran jugada. Minuto uno. Minuto uno, una chilena también que hubiera sido épico también el gol de chilena en su debut como titular. Había debutado como cambio en el minuto 46 en el primer partido y lo hizo tan bien que ahora Luis Enrique confía en él para salir de entrada y convertirse en la figura del partido junto con Sergio Ramos. Imagínate con quién lo estamos poniendo como piedra angular de selección a la par del capitán del equipo, a la par de Sergio Ramos, que ya levantó un par de copas, ¿no? Un par. Un parcito nada más. Y un par que... Entonces, ya lo estamos teniendo como piedra angular del proyecto Ansu Fati, está para todo, está para todo en el fútbol mundial. Increíble, ¿eh? 17 años de edad. No, no lo repitas que... Ha sido una jornada histórica de la Liga de Naciones, ¿eh? En estos últimos días. Récords. Muy bien. Tenemos a Carlos González de Pumas, ¿quién lo quiere gachar? Lo voy a tomar yo porque ya había... Señores, que viene preparada. Aquí sentiste la mirada, ¿eh? Viene preparada. Ahí sentías la mirada. Este paraguayo que, de verdad, está haciendo bien las cosas, lo hablábamos ayer. Esta dupla entre él y Dineno están resolviendo la parte ofensiva a Pumas y complementando bien a los jóvenes que están detrás de ellos y ha sido muy efectivo. Carlos González ha venido no solo metiendo goles, sino que siendo importante para Pumas, jornada a jornada, para ser el que, en conjunto con Dineno, crean mucho el fútbol ofensivo de Pumas. Y esto, nada de casualidad, el único equipo invicto en ocho fechas. La gente en todo México está contando y apostando cuándo pierde el invicto. Por mientras, Carlos González sigue siendo efectivo arriba. Lo va a perder esta próxima jornada. Ahí está, con Santos. ¿Va a perder esta próxima jornada? Puede ser, puede ser. Muy bien. Y lo mejor de todo, el corte de pelo, lo mejor que tiene Carlos González. Muy bien, pasamos con Sergio Ramos, mi querida fiscal. Yo creo que no hay mucho que decir de un capitán. Hay mucho que decir, claro, pero ustedes bien lo saben. Creo que pocas palabras, me puedo quedar corta en decir todo lo que representa Sergio Ramos en el fútbol. Hoy por hoy, no solo para la selección de España, sino también para el Real Madrid. A sus 34 años está viviendo una segunda juventud. Es un líder. Si tomamos en cuenta y queremos tener un referente, una figura de demostrar quién es un líder de verdad, es este hombre, Sergio Ramos. Un doblete que anota en esta victoria para su selección, superando a David Pasarela como el máximo goleador del argentino. Como defensa en nivel de selecciones, máximo goleador con 23 goles ya, los que suma Sergio Ramos. Impresionante, al igual que en la selección, pues también golea en el Real Madrid, muy a su estilo de cabeza. Hay una estadística de Sergio Ramos que en cada duelo aéreo, él tiene el 90% de posibilidad de ganar, incluso no siendo tan alto. Así es que si vos ves que Sergio Ramos viene a cabecear tu duelo. Porque se acuella con el codo, se acuella con la pierna. O que vaya al borde, voy al borde del reglamento. O le apuntas al mentón o parate en su pie para que no salte, ¿no? Porque la verdad es que si van arriba, 90% de posibilidad de ganar un duelo aéreo, ya sea en ofensiva o en defensiva. Mira, al final no importa la estatura, si no pregúntale a Pelé. Lo que importa es el resorte que tenés y el timing. Exactamente, el momento para estar. Muy bien, ahí tenemos a los cuatro candidatos para la figura de la jornada. Veremos dobletes, sí o no, veremos un duelo popular entre Barcelona y el Real Madrid. Por supuesto. Es posible, ¿eh? Así que vayan, métanse en Twitter, busquen la polémica y voten. Yana, vamos contigo. Gracias y vamos a compartir muy buenas noticias para nosotros, el fútbol nacional, sobre todo el fútbol playa, Exxon Perdomo, Rubén Batres, Elmer Robles y Gerber Ramos son cuatro seleccionados de fútbol playa que van a jugar a Portugal. Veamos la conferencia. El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador Indes, a través de su presidente Yamil Bukele, ha anunciado en conferencia de prensa que cuatro jugadores de la selección masculina de fútbol playa viajarán a Portugal para incorporarse a un equipo de la segunda división del balompié playero de este país europeo. Estos jugadores son Exxon Perdomo, Rubén Batres, Elmer Robles y Eber Ramos. En Portugal, los futbolistas se integrarán por tres semanas a las filas del equipo Vila Flores por Club, el cual busca el ascenso a la primera división y por ello afrontará la primera etapa del campeonato de la segunda división portuguesa, que usualmente dura tres meses. Pero a raíz del COVID-19, ahora se disputará el 12 y 13 de septiembre. Ellos se suman a la segunda división de la Liga Federada de Portugal en busca de que este club tenga un ascenso en esta misma edición a la primera división del futbol playa de Portugal. El torneo arranca este fin de semana en su primera fase, en su primera ronda. Son torneos regionales y cada región saca el canteón y su canteón de su región para posteriormente viajar a Nazaret, que es la capital, para el torneo nacional que busca dos clasificados para la Liga Élite de Portugal que inicia el próximo año. Como el presidente del club lo mencionó, ellos pretenden entablar una relación de largo tiempo con El Salvador y una de las garantías es que si este club accede a la primera división ya tendríamos una propuesta en círme posterior para que nuestros jugadores puedan acceder y jugar esa liga donde juegan los mejores clubes y los mejores jugadores de Portugal. El presidente del INDES también ha confirmado que los cuatro jugadores viajan hacia Portugal con un contrato que los respalda. Ellos tienen ya un contrato, yo no le digo contrato, sino con un condenio ya estipulado, ya están las condiciones pactadas, ya están estas condiciones establecidas y de acuerdo, yo tengo el cruce de correos ya establecido, obviamente que no los vamos a abandonar por poner el número de teléfono y que ellos hagan las conversaciones, esto se trata de hacerlo normal entre instituciones. El presidente Adonoro del INDES, Yamil Bukele, también ha hablado en conferencia de prensa que los jugadores estarán partiendo rumbo a Portugal este próximo miércoles a las 9.30 de la mañana. Los jugadores arribarán a Portugal, a Lisboa específicamente, el jueves son horas de la tarde, justo dos días antes del inicio de la primera competencia, por lo que tendrán tiempo para entrenar con el equipo y poder debutar en el torneo regional. Nosotros vamos con la cabeza en alto a dar todo lo que nosotros podemos y primeramente Dios podrámos darle buenas victorias al club. Yo creo que los cuatro vamos bien preparados para hacer las cosas bien. Llevamos una gran responsabilidad, un gran reto a la vez, porque primero tenemos que hacer un buen papel individual para dejar a El Salvador bien posicionado ahí en Portugal. Cabe destacar que los cuatro seleccionados nacionales han sido sometidos a las pruebas PCR para garantizar su viaje y también su seguridad sanitaria. Para la polémica, Nelson Hernández. Qué buena noticia, gracias Nelson por compartirla con nosotros. Hablamos ahora del fútbol nacional de los equipos, cómo se están preparando de cara al próximo torneo. Hablamos específicamente del Imeño. Se ha dado a conocer que Cleivin Zúñiga se va fuera de Centroamérica y dejará al equipo el delantero hondureño. Cleivin Zúñiga ha solicitado al municipal Imeño la rescisión de su contrato debido a una nueva oferta laboral. ¿Cómo debe solucionar el conjunto santarroseño en la situación contractual con Zúñiga? De eso vamos a platicar, Álvaro. Bueno, para indagar un poco más sobre el estado actual, tanto de equipo como también de la Liga Mayor de Fútbol, es un enorme gusto saludar al coronel Samuel Gálvez, presidente del municipal Imeño, así como también de la Primera División. Coronel, ¿cómo le va? Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Todo muy bien, todo muy bien aquí ya, con ánimos, que vemos ya el inicio de la pretemporada de nuestra Liga Mayor de Fútbol. Coronel, tanto como presidente del Imeño, como presidente de la Primera División, ¿cuánta incertidumbre tuvo con respecto a este momento que por fin vemos que arrancó la pretemporada? Bueno, usted sabe que eso fue un trabajo, bueno, se puede decir, que se hizo y, bueno, hicieron comisiones. Yo creo que todo el mundo tuvimos que aportar algo, tantos jugadores, ¿verdad?, como las directivas de los equipos, para que pudiera haber fútbol. Gracias a Dios se logró, pues, ya ha sido el inicio de la pretemporada. Bueno, yo en este momento vengo manejando para San Salvador, pero lo importante es que ya iniciamos el trabajo, ¿verdad?, desde el día de ayer y así creo que están todos los equipos y eso es muy importante. ¿Cómo han procedido con los protocolos de cara al arranque de esta pretemporada ya en Santa Rosa? Bueno, fíjate que la verdad que sí, pero es lo primero, ¿verdad?, darle cumplimiento a todas las medidas. Yo sabía que algunos jugadores creen que es un poco demasiado, o poniéndolo a decir de las medidas que están tomando, pero yo les digo que es por el bien de todos y es un protocolo que hay que cumplirlo, ¿verdad? Desde el momento que van a ingresar al estadio, tomarles su temperatura, su jabón, lo que es la parte gel de sus restantes, ¿verdad? Cada jugador debe tener su propia bebida hidratante, su parte donde ellos llevan su agua para no tomar. Así que yo creo que en esa parte sí se está, gracias a Dios, pues estamos cumpliendo. Y lo importante es eso, primero por la familia de ellos y al igual, ¿verdad? Quizás una de las primeras introducciones que tuve yo con ellos el día de ayer, de decirles eso, que es un compromiso, tanto, ¿verdad?, con la familia como con el equipo, porque podemos usar todas las medidas de protocolo dentro del estadio, ¿verdad?, pero si ellos después de salir de un entreno van a lugares que no se tomen todas las medidas, pues al final hasta la familia se va a ver afectada. Así que yo creo que en esa parte se está haciendo un buen trabajo. Ok, a ver, coronel, hablemos de la gran noticia que ha surgido en las últimas horas y obviamente tiene que, bueno, gira alrededor de la salida repentina de Cleven Zúnega del Municipal Limeño. ¿A qué se debe la salida de Cleven? Bueno, mira, esa situación fue desde la semana pasada, nosotros lo íbamos a hacer oficial hasta el día de ayer, ¿verdad? Esa fue una de las cosas que habíamos hablado, porque él partió el viernes o jueves para Honduras, luego salía para Estados Unidos, de acuerdo a la plática que había tenido con él. Mira, bueno, primero quiero decirles de que dentro del contrato que se tenía con él había una cláusula donde decía que si tenía en verdad algún equipo internacional que podía salir al exterior, se le podía permitir después del torneo. Eso sí era claro ahí, lo único que tendría que haberlo hecho después de decir después de los últimos 15 días cuando se terminaba el torneo. Pero bueno, ustedes se dieron cosas atípicas, en poca parte quizás ayudó eso, porque inclusive ya lo habíamos hablado, porque nosotros estábamos claros en eso, cuando se terminó el torneo de que si iba a continuar con nosotros o se iba a ir y él dijo que no, que se quedaba. Bueno, entonces si se queda, pues estamos normales. Inclusive, pues nosotros lo escribimos como jugador, ustedes se dieron cuenta. En ese momento todavía habíamos hablado, en una casa club, con alimentación, con todo, porque eso, les digo, una responsabilidad del equipo que sí le hemos tenido, ha sido lo que nosotros hemos reconocido, los dos jugadores paraguayos, a él en una casa club, con alimentación, y todo lo que se debe tener, las condiciones para que él estuviera. Pero luego de la inscripción me hablan a mí el lunes de la semana pasada, diciéndome que él quería que te iba a salir del equipo. O sea, me habló el vicepresidente Romulo Gómez, yo le dije de que en primer momento yo no estaba de acuerdo. Y le digo, pues, porque realmente ya estaba escrito, pues, entonces ya, si es cierto, había esa cláusula, pero no, eso ya había pasado. Pero bueno, ahí empezamos a hablar, hablamos con el Misael, ¿verdad?, porque es de tomar en cuenta la parte técnica, y al final se decidió eso, pues, prepararlo, porque al final nosotros podíamos creer de que de nada iba a servir retenerlo, si él no estaba con la voluntad de continuar con el equipo, y así, pues, se le dio la salida. Yo, él no quiso manifestar para dónde iba, habló conmigo, yo medio y se lo digo, medio molesto, le dije la situación que había pasado, pero que al final se le iba a dar el pase para que se fuera, al final se le dio, que es lo que él quería, pero que no era esa la forma de salir. Pero bueno, yo creo que él cumplió, tuvo sus casi cuatro años con el equipo, e inclusive él me había dicho hace como 22 días que se buscara la forma como se le podía nacionalizar. Yo le dije que íbamos a meter los documentos, pero bueno, se dio eso, y ya al final, pues, él se retira del país, no sé a dónde va a jugar, pero sí creo que está fuera del ámbito de Centroamérica. Ok, presidente, sí es una noticia bastante, bueno, hasta cierto punto lamentable, porque es un jugador que aporta muchísimo en ofensiva para el equipo. Lo hable por parte de ustedes, el poder abrir las puertas para una oportunidad para el jugador, eso es muy bueno, no cerrar las puertas. Ahora, hablando de cómo queda el equipo, veo que, por ejemplo, la casa está muy bonita, la cancha se ha visto que ha mejorado, pero en cuanto al grupo, sabemos que han ascendido, han subido muchos jugadores también de reserva. ¿Qué se habla acerca de sustituto, por ejemplo, para el caso de Clay Binsúniga? ¿Ya se tiene en mente quién podría ser alguien que pudiera llegar a llenar ese hueco? Bueno, en esta parte nosotros consideramos que tenemos un equipo joven, porque realmente con la nueva llegada de la nueva gente que ha llegado, consideramos un equipo que anda ahí por una ronda por los 26, 25, 26 años, de edad, un equipo bastante raro, puede decirse que hablamos de la juventud, pues podemos sacar ventaja de eso. Y en cuanto a lo que dice, pues sí, ya lo hemos hablado, lo hemos hablado con el profe Misael, él me dice que, vuelvo a repetir, lamentable por el hecho de que tuvimos tiempo, pues si él me hubiera dicho un mes antes, mire, coronel, yo me voy a ir del equipo, o piensa en buscar a otro que la posibilidad existe. No lo buscamos por eso mismo, ¿verdad? Pero hoy lo hemos hablado con el profe, lo hemos sentado, ¿verdad? Lo hablamos la semana pasada, y luego ya el día de ayer, que estuvimos en el hotel donde recibimos el equipo, para darle la charla de bienvenida y todas las medidas protocolarias que deben de tener y qué es lo que queremos del equipo, lo sentamos también con el cuerpo técnico. Y él está claro, él me dice, mire, coronel, dejamos esto un poco tranquilo, ¿verdad? Hay que buscar, ¿verdad? Tenemos que hallar a alguien, pero no precipitarlo, porque no queremos un extranjero más. Y como usted dice, que ahí viene una persona que no va a ser fácil destruirla. Entonces, traer a un extranjero solo por traerlo, yo creo que es bien difícil, pero vamos a buscar, y ojalá, primero Dios, yo ya estoy haciendo contacto ahí con varios medios, así como el vicepresidente Romulo Gómez, ¿verdad? Verificando, ver si podemos hallar a alguien que realmente tenga las condiciones de él, ¿verdad? Igual o mejor, si usted puede, que es lo que se busca. Así es que estamos en eso, pero el técnico dice, tranquilo, no tomemos las cosas de la carrera, porque a veces uno se desespera. Aparte de eso, la extracción para los extranjeros que no han estado en El Salvador va a estar muy difícil, porque yo creo que ustedes saben que hoy ya, ¿cómo se llama? Inmigración, para poder inscribir un jugador, bueno, ellos, para poder inscribir, ya están pidiendo que debe tener la residencia permanente, ya no la temporal. Y eso anda entre 45 y 60 días, para eso, va a estar un poco difícil. Inclusive yo tengo una reunión esta semana con, con, verdad, con el Comité Ejecutivo para buscar la forma como podemos dar más vivencia. Entonces todo eso afecta. Así es que, pero sí, vamos a buscar al jugador, ojalá lo hayamos y tenga las condiciones para eso. Don Samuel, muy buenas noches. ¿Cuáles son las expectativas entonces con los tres extranjeros que se quedarían en el, en el equipo, o Beitar el colombiano y los dos paraguayos, tanto Oviedo como Samuel Jiménez? Bueno, con ellos no hay ningún problema, de verdad, este, con, con Beitar igual, porque Beitar, este, ya estuvo en su zona, inclusive él ya tiene su residencia permanente, entonces con él no hay ningún problema, está la entrada para él entre el 20 y el 21 de este mes. Él está haciendo trabajo, está mandando los videos y en esa parte no, no tenemos ningún problema, igual los jugadores, yo les digo, este, gracias a Dios, fue un trabajo que se hizo en casa, fue increíble, porque me quedé admirado de muchos jugadores el día de ayer, que, que los veía de peso, y hoy los veo diferentes, y en todo eso, los alegró mucho, ¿verdad? porque sí, los jugadores hicieron un trabajo, y hay que agradecérselo a ellos, porque sí, fueron profesionales en trabajar, y les digo, este, no tenemos, tenemos un equipo bastante liviano en esa parte, en peso y todo eso, y los dos paraguayos que han estado, ¿verdad? que han estado trabajando mucho, así que esperamos, ¿verdad? que todo lo salga bien, ¿verdad? y estar listos ya para el 10 de octubre, y con lo mismo diciéndole, pues vamos a buscar un jugador, aquí en El Salvador, se lo está haciendo muy difícil, hay un punta, un 11, ¿verdad? porque eso es lo que quisiéramos, un extranjero que ya está, haya estado en El Salvador, pero no hay en este momento, ¿verdad? por ahí, bueno, andamos buscando, ¿verdad? creo que había un triniteño, creo yo, pero no sé si, ya se fue, que tenga velocidad, y buenas condiciones, pero le digo, bastante difícil, lo va a costar, pero, creo que lo podemos hacer. Sin duda, coronel, ya para despedirnos, ¿cómo va el tema de los fondos FIFA? ¿de los fondos de FIFA? ¿sí? bueno, esa parte, este, lo hemos hablado, el viernes anterior, tuvimos una reunión, con los presidentes, presencial, y discutimos ese tema, este, se ha quedado, que se espera, que entre esta semana, que viene y la otra, posiblemente, vengan esos fondos, ¿verdad? que venir, ojalá, este, sea, bueno, para bien, porque, primero, pues, hay que, todo el mundo, tenemos que pagar esta semana, un 50% de, de, de la pretemporada, y estamos obligados a hacerlo, eso fue una de las condiciones, lo digo, porque, me gusta hacer así, que los jugadores estén claros, ¿verdad? que, que esta semana, que esta semana, tienen que hacerse, independientemente, si viene ese dinero, o no viene ese dinero, algo que, tiene que sacarse a la bolsa de los equipos, para pagarlo, ¿verdad? en el caso de nosotros, pues, el viernes estaríamos, ¿verdad? hoy, este día, solo se le dieron viáticos, y alimentación, ¿verdad? para que ellos lo paguen, y estamos pendientes, para el día viernes, hacerle efectivo, ya, ese 50%, que, ¿verdad? y así lo tenemos que hacer todos, porque es uno de los acuerdos, que se han tomado, estamos esperando, les digo, todos los presidentes, lo hablamos, y lo discutimos, y ya se lo llamó al presidente, y él manifestó, que entre estas dos semanas, los fondos ya están aquí, y pues, y ojalá, puedan dársele a los equipos, para poder hacer uso de ellos. Primero Dios, primero Dios, coronel, no nos queda más que agradecer su tiempo, gracias por acompañarnos nuevamente, cualquier cosa, le estamos tocando la puerta, ¿eh? No, bueno, el gusto, el mío, saludos a todos, y pues, sí, claro, aquí estamos a la orden, para lo que ustedes quieran ahí, siempre el fútbol nacional. Bueno, muchas gracias, ahí está el presidente del municipal, y meño, así como también de la primera edición, el coronel Samuel Galvez, Diana, vamos contigo. Gracias, Álvaro, ya nos acaba, don Samuel, esta salida repentina de Cleivin Zúñiga, que prácticamente, pues, le han dado las puertas abiertas, se han llegado a un mutuo acuerdo, la pregunta decía, de la siguiente manera, para leer comentarios, cómo debe solucionar el conjunto santarroseño, la situación contractual con Zúñiga, que ya bien nos explicaba, don Samuel, cómo se ha llegado a un término de contrato, y en efecto, Cleivin abandonará el equipo. Vladimir Lima dice, con otro extranjero, bueno, porque Zúñiga, es muy buen jugador, lástima que ya no quiso conseguir, con los cucheros, Eduardo Enríquez, creo que el inmeño, ya no tiene nada que hacer, el jugador ya lo decidió, lo que deben hacer, es buscar un nuevo extranjero, de buen nivel, Charlie Hernández, el contrato decía, que si le salía una oferta, fuera de Centroamérica, lo dejarían salir, sin problema alguno, ya que la decisión del jugador, pero deben jugarse la última carta, mejorando el contrato del jugador, quizá solo así, se quede. Nos vamos a un corte comercial, y no se mueva, que ya regresamos, con más de La Polémica. La Polémica. Regresamos.